Imagina tener una enfermedad degenerativa que te dejará ciega, sumado a muchos sucesos más de mala suerte. Por eso hoy te contaré... La película comienza cuando conocemos a Shelma, una madre soltera que vino de Checoslovaquia a Estados Unidos buscando el preciado sueño americano. Lástima que todo su mundo acabará cayéndose. En fin, vemos que ella está en un grupo de baile y así, ya que le gusta bailar y cantar. Luego, vemos también que Shelma va al médico oculista, donde se hace un análisis para seguir en su trabajo. Porque resulta que ella tiene una enfermedad degenerativa que la terminará dejando ciega. ¡Uy, qué mal! Pero ella de rendirse nada. Le miente al médico oculista diciéndole que ve bien, para que siga trabajando y ganando dinero. Dinero que ella busca juntar con tanto esmero para su hijo. Porque su enfermedad de visión degenerativa es también hereditaria. Es decir, que como ella va quedándose ciega, su hijo también se irá quedando ciego. Y por ello, ella está juntando dinero, pues, para pagarle la operación a su hijo antes de que sea tarde. Ah, entiendo. En fin, Shelma está trabajando en una fábrica de lavabos o algo así con su amiga Kathy. Cuando llega Bill, amigo policía de Shelma, con Jim, hijo de Shelma. El cual, al parecer, hizo una travesura o algo así. Shelma le regaña diciéndole que si sigue así, se convertirá en alguien de la calle. Pero Jim, todo rebelde, le dice que le vale. Acabarás siendo un ladrón de coche. ¿Y qué? Bill se lleva a Jim a la escuela y Shelma vuelve a su trabajo. Luego, más tarde saliendo de ella en su casa, Shelma le dice a su hijo que lo ayude. Que si ella le manda algo, que le haga caso. Que no deje regado el pan, que arregle su cama y así. Pero Jim, nuevamente todo rebelde e insensato, solo le hace sentir mal a su madre. Bueno, en eso llega a la casa Linda, esposa de Bill, el tipo policía de hace rato. Que viene a invitar a Shelma y a Jim a su casa. Ellos van y nos damos cuenta de que Linda es presumida. Siempre anda presumiendo que su esposo le da mucho dinero para los gustos de ella. Pero por ahora eso no es importante. Porque vemos como Shelma guarda el dinero que gana en una latita. Dinero que sabemos que es para la operación de su hijo. Lo malo es que los amigos de Shelma no ayudan mucho. Ya que al día siguiente le obligan a Shelma a comprarle una bicicleta a su hijo por su cumpleaños. Pero bueno, como Shelma es re buena, acaba pagando la bicicleta al ver feliz a su hijo. Luego, ya de noche, Bill se acerca a hablar con Shelma todo preocupado. Ella le pregunta qué pasa y él le dice que no tiene dinero. Que su esposa Linda ya se lo ha gastado todo y sigue pidiendo más y más. Hasta el banco se llevará a la casa, pero él no sabe cómo decirle a su esposa que ya no hay dinero. Shelma, como toda buena amiga, le dice que guardará el secreto. Y ella también le cuenta a él el suyo. Le dice que ya en unos meses se quedará ciega. Que está juntando dinero para la operación de su hijo y así. Bueno, tras la conversación, ambos se sienten mejor y prometen no contar a nadie lo que se dijo esa noche. Al día siguiente, Shelma y Kathy están trabajando todo normal. Cuando vemos que Shelma se distrae. Pone dos planchas en la máquina para hacer lavabos, lo cual malogra a la máquina. Afortunadamente, Kathy se da cuenta y para la máquina antes de que se arruine. Kathy regaña a Shelma diciéndole que sí engañó al médico y todo. Pero ya no debería trabajar. Cuestión que Shelma no le hace mucho caso, pues necesita el dinero. Y le dice a Kathy que ella podría trabajar hasta ciega. Solo que esta vez se distrajo pensando. Porque resulta que a Shelma le gusta imaginarse a ella bailando. Luego, al salir del trabajo, Bill la va a recoger. La está llevando en su auto de policía cuando le dice a Shelma que quiere que le preste dinero. Porque dice que su esposa le está pidiendo un nuevo sofá. Obviamente, Shelma le dice que eso no es posible. Pues porque el dinero es para Jim. Y hablando del dinero para Jim, Shelma ahora decide trabajar en el turno de noche para ganar más dinero. Porque pues el tiempo se le acaba. Ella trabaja que trabaja con todas sus fuerzas estando ya casi ciega y con menos luz. Lo bueno es que su amiga Kathy solo para ayudarla también toma el turno de noche. Qué buena amiga. Ay, qué bonito. Bueno, entre trabajo y trabajo, vemos como a Shelma le da ganas de imaginarse cantando. Lo malo es que por andar distraída termina arruinándolo y malogra la máquina. No, ya vale mal. Bueno, ya al terminar el turno, Shelma va a su casa y llega a Bill a hablar con ella. Le dice que lo pensó y que le contará a su esposa que está en quiebra. Shelma le dice que pues es una buena decisión y así. Y Bill simula irse. Sí, él simula irse y solo cierra la puerta para que Shelma que está casi ciega piense que él ya se fue. Y esto lo hace Bill para ver dónde guarda su dinero Shelma. Y pues ella como piensa que Bill se fue, saca su latita y guarda el dinero que ganó ese día. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? La cosa es que al día siguiente Shelma va a su trabajo como de costumbre. Ella toda normal cuando el jefe la llama y le despide. Le dice que se sienta afortunada de no tener que pagar la máquina rota y le da su último pago. Y no solo eso, sino que cuando Shelma va a guardar el dinero que ganó ese día, resulta que ese pinche dinero no está en la latita, porque pues Bill se lo robó. Shelma va a la casa de Bill y Linda le grita, diciéndole que Bill le contó que Shelma quiso seducirlo a él por dinero. Mentiroso. Mentira. Shelma toda extrañada ignora a Linda y sube al segundo piso a buscar a Bill. Él está sentado en su oficina y le dice que el dinero se lo podrá llevar el mes que viene, que solo será un préstamo. Pero si voy a devolvértelo el mes que viene. Obviamente Shelma tiene que llevarse el dinero, y se lo está llevando cuando Bill le apunta con su pistola reglamentaria. Ella toda asustada le ruega que por favor le deje irse con su dinero, y Bill solo llama a su esposa diciendo que Shelma le está robando. ¡Shelma! ¿Qué haces? ¡No lo hagas! ¡Linda! Linda se va al carro de Bill a traer las esposas, mientras que Shelma y Bill se quedan forcejeando por el dinero, cuando en eso se escapa un disparo hiriendo a Bill. En eso vuelve Linda y él todo malo sigue fingiendo que Shelma le está robando, y le dice a su esposa que se vaya a los vecinos a llamar a la policía. Cuestión que Linda se va y Bill le ruega a Shelma que lo termine de matar, y pues ella llorando lo hace. Bueno, tras esto, Shelma ahora con la vida destruida gracias a Bill, se va a un río a lavar el dinero que estaba con sangre, y luego se va al médico y paga por adelantado la operación de su hijo. En fin, luego mientras Shelma piensa qué hacer, se va al teatro donde ensayaba a bailar. Está ahí cuando al profesor le llama a la policía diciéndole que están buscando a Shelma, así que pues, él la retiene a ella hasta que llega a la policía a llevársela. Cuestión que se hace un juicio para determinar el destino de Shelma, y todo vale madres. Su jefe miente diciendo que Shelma odiaba el capitalismo y amaba el comunismo. Linda miente diciendo que Shelma preguntaba por el dinero y que escuchó a su esposo suplicar piedad y así. Pero la cereza del pastel es que la misma Shelma no cuenta la verdad, porque resulta que es tan buena amiga que el secreto que Bill le contó de que estaba en quiebra, ella no lo dirá. Así que pues, así ella solo acaba pareciendo más culpable. Incluso ni que el dinero era para la operación de su hijo decide contar. Y así, obviamente Shelma es declarada culpable y sentenciada a muerte por ahorcamiento. ¡Qué mal! Luego, Kathy va a verla a la cárcel y Shelma le dice que lo único que pide es que le entregue una carta a Jim, y que este se opere ya que la operación ya está pagada en el hospital. Bueno, las cosas van así, horribles y tristes. Hasta que llega una luz de esperanza. Un abogado que puede reabrir el caso y aplazar la ejecución. Lástima que Kathy ofreció pagarle con el dinero que es para la operación de Jim. Así que pues, como conocemos a Shelma, ella no dejará que eso pase. Y decide despedir al abogado con tal de no gastar el dinero de su hijo. O sea que a huevo, ella terminará muriendo. Shelma, ahora totalmente ciega, camina los 107 pasos hasta la horca. Pero antes de que suceda, Kathy se acerca y le dice que su hijo ya está operado. Para luego, Shelma será horcada y dejar de tener vida. Lo bueno es que murió sabiendo que siempre hizo lo correcto. Nunca traicionó a sus amigos, nunca hizo daño a nadie y sobre todo que dio su vida por su hijo. En fin, fin. Moraleja, no le des todo el dinero a tu esposa y menos le robes a una Shelma. Suscríbete, activa la campanita. Un saludo para las nuevas personas que están llegando a este canal. Adiós. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. On the way, on the way, I would like to reach out my hands. Hold me a see you, hold me a tell you run. Nobody says nobody on. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina